El chilo es back, va a buen estudio Punky chándal, más no venta que los pressing cash Solo tienes postureo en el Instagram Antes no tenía que ser real Y ahora es bla bla bla, ahora es bla 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 Posturitas en la capital Me muevo entre esas ratas esquivándolas No te debo na, no te pedio na Deja de mirarme como si me fueras a matar Bombas, máscaras de gas La ciudad del humo no puedo respirar Prisas de ansiedad, todos quieren triunfar Yo sigo mi esquina, no quiero más na Dame cien años de tranquilidad Toma música pa' poder bailar Fluye la lucha, no se hace esperar Vibra, chico, todo llegará